El mundo literario se conmovió ayer cuando empezó a informarse que Del Paso fue internado de emergencia en un hospital tapatío por complicaciones de salud y más tarde su muerte, según notificó su hijo Alejandro. Fernando del Paso Morante, el innovador, renovador de las formas de las novelas de mente lúcida y congruente, que nunca guardó silencio el autor absoluto que dejó marca en múltiples generaciones de narradores con sus catedrales literarias. Falleció a los 83 años de edad. Creo que estaba nominado para la Belisario Domínguez. Posiblemente, pero puede ser. Puede ser que se acercara. También, fíjense, si se hubieran repartido Nobel de Literatura, probablemente hubiera estado también cerca. Su obra era rebus. Estuvo muchos años en la lista de probables premios Nobel, pero como ya no estaba en activo. Sí, ya no publicaba. Eso siempre cuenta en contra de las nominaciones. El Cervantes le quita un poco. Cuando les dan el Cervantes, ya no les dan. Ya no les dan el otro. Sí, es que es muy importante. ¿Cuál, el Cervantes? Sí. Sí, claro. Claro. Sí, pero pues es noticia local. Sí, pero es como de habla hispana, hispanoparlante. En Estados Unidos no es noticia. En Inglaterra no es noticia. En cambio, se llamara el Nobel, de inmediato se reeditaría toda su obra. Creo que lo más conocido, lo que más publicitó, perdón por la palabra, pero así se denomina esa campaña, fue Noticias del Imperio. Esa es una novela basada, histórica, basada en el Maximiliano y Carlota, en la vida de Carlota, sobre todo. También tenemos otra novela importantísima, fue Palinuro de América. Ah, sí. De México. Perdón, de México. De México. Y la de... Juan Trigo. Sí, Trigo. José Trigo. José Trigo. Esos tres libros son los que más han sido elogiados por los críticos estrictos. A nosotros nos interesa porque fue locutor de la BBC. Estuvo produciendo programas en la BBC y fue locutor de la BBC. Con esa labor, sí, en su gira, porque él vivió en Inglaterra, en Francia, en España. Pero fíjate cómo fue su recorrido por los estudios. Él empezó estudiando medicina, se dio cuenta que no, no le iba eso de las vísceras y estar ahí entre la sangre. Después se pasa a economía y tampoco. Y luego ya empieza a dedicarse a trabajos literarios y ve que por ahí es en donde está su verdadero instinto. Y ya se dedica a esa área. Un ejemplo de cómo la formación educativa está mal. Por eso nos falta atender a los jóvenes que quieren ser desde chicos. Y cómo la escuela no garantiza. Es decir, los que tienen una carrera no garantiza que sean mejores que los que no la tienen. Decían antes se dan por hambre, por necesidad, por ganas, por voluntad. Y los chavos piensan que estudiando ya automáticamente. Bueno, pero también sucede otra cosa. Durante una trayectoria de vida, tú vas observando diferentes atractivos para dedicarte plenamente a ello. Y a algunos el llamado les llega demasiado tarde. Así es. Sí. Fray José de Guadalupe, ¿cuánto tiempo anduvo del tingo al tango y de repente se le prende el foco y decide la religiosidad? Bueno, ese ya lo traía antes y ahí debe haber unos motivos ocultos que no se explicó. Lo que sucede es que en muchos aspectos de un individuo puede haber esos motivos ocultos. Como tú les llamas. Y que en algún momento los descubre la misma persona. No lo pueden tardar 40 años en descubrirlos. 60 años. Y de repente te das cuenta que ahí estaban. Y que eran lo que tú habías estado buscando constantemente. No es nada más el caso de él. Nosotros tuvimos un compañero aquí, talentoso, de gran bonomía, y que hizo la carrera de leyes y luego cambió a medicina, Alcántara Carvajal. Y luego tuvimos otro compañero en Radio Fórmula que prácticamente ya estaba por ordenarse. Y de repente lo deja por completo y se dedica a otra cosa. Gabriel Núñez. Pero ya estaba, ya le faltaba el último pasito. Fon factores externos, ¿no fue él? Gabriel Núñez. Por eso dije yo que se encontraba uno en la vida en cierto momento. No sabes en qué trayecto, con lo que crees que es tu verdadera vocación. Pero hay un factor que te hace cambiar el camino. No es que lo hayan descubierto ellos. Sí, pasa que decíamos el otro día que vinieron los estudiantes que los ponen a elegir carrera demasiado pronto. Eso por un lado. Sienten una presión de que ya tienen que saber qué es lo que les gusta. Pero si no conoces muchas cosas, no puedes saber qué te gusta. Y tienen muy poquitos años. Y por otro lado, mucha gente decide la carrera porque los papás consideran que es la adecuada, porque hay una tradición, porque les han dicho que ahí se gana muy bien, porque les han dicho que hay mucho mercado de trabajo. Y después se dan cuenta de que en verdad su vocación era otra. Pocas vocaciones se reconocen tan pronto o tan jóvenes como las que tienen que ver con el arte, con todas las artes, ya sea música, dramaturgia, literatura. Y esas vocaciones normalmente se dejan un poquito escondidas y después surgen. Hay muchísimos actores que tienen carreras de, sobre todo de abogados, de dentistas, muchos. Y después deciden que en realidad siempre quisieron ser actores. Y hay mucha gente, que seguramente ustedes conocen a alguien, que les dice, a mí me hubiera gustado ser bailarín, a mí me hubiera gustado ser actor, a mí me hubiera encantado ser músico. Las vocaciones artísticas son las que normalmente se dejan por ahí en espera. El que dice, a mí me hubiera gustado mucho ser mujer. También, también es cierto. Pero ahí entra un factor que señala Manelita. En México no acostumbramos a desarrollar, a observar a los niños, a los maestros no se les enseña. Observar a los niños y ver cuál es su habilidad. No su vocación ni lo que les gusta, no. Las habilidades que tienen. Si ustedes observan los programas educativos, música, música para todos. Es lo que nunca falta. Pero no les dan la oportunidad de desarrollar otras habilidades y ver cuál es la que tienen en realidad y por la que se van, sin decir me gusta, sino que la van desarrollando de una manera natural, espontánea. Y aquí en México no se hace. Aquí existe orientación vocacional, que desgraciadamente los muchachos no se dan una vuelta, no muestran interés, no quieren ver si van bien o se regresan. Sí, existe mucho el prejuicio familiar de que si no se sigue unas tres o cuatro carreras fundamentales, se va a morir de hambre. Oye, yo quiero ser matemático, te vas a morir de hambre. Yo quiero ser astrónomo, te vas a morir de hambre. Yo quiero ser cantante, te vas a morir de hambre. Y así, entonces tienes que ser licenciado. Teólogo marino. No, o este, pues sí, quizá no tanto porque impresiona a los papás. No, porque se tienen que ir. No, sí te tienes que ir al mar. Y ese es donde no quieren los papás. Pero otra vez, creo que no, ni orientación vocacional ni trabajo de los maestros. No, lo que decíamos es de la casa. Eso se hace en la casa, en el interior, en los papás. Porque si le dejamos el trabajo a un orientador vocacional que está mal preparado, que tiene unas pruebas de hace 50 años y que la siguen aplicando en una experiencia de, ah, pues puedes escoger entre cuatro carreras, que son las tradicionales, cuando ya tenemos 151 en la UNAM nada más, le estamos cortando la visión. O si dejamos la tarea en un maestro que tiene que atender a 30 muchachos que son completamente distintos, pues tampoco, no. Creo que es así a la familia, al interior de la familia, a ver como qué le gusta. Y lo más importante que no vemos los papás, no solo qué le gusta, sino qué puede hacer porque tiene capacidades o físicas o mentales o de qué tipo. Sí, en la casa, en el sentido primero de abrir un abanico de posibilidades, de dar libertad de elección y después, aunque parezca que no tiene ningún sentido, de acercarles todo lo que se pueda, que conozcan de todo, que clases de, mamá, ¿puedo tomar clases? Sí, de lo que quieran, rápido, ¿por qué no? Claro, hay cosas que no se les puede estar cumpliendo, pero preparación, clases, de lo que quieran. Y muy pronto pueden decir, no, es que no me gusta. Y entonces ahí viene la mamá que se enoja. Es que no acabas nada de lo que empiezas y ahora le sigues. No, si no le gustó, otra clase extra y otra y otra. Fernando del Paso. Acaba de fallecer y aquí hay un testimonio de su claridad para decir lo que piensa de las cosas. El escritor jalisciense recibió el premio Cervantes en 2015. Su corpus literario inició en 1958 con sonetos de lo diario. Pero al recibir el premio Cervantes dijo, las cosas no han cambiado en México, sino para empeorar. Con esa claridad continuó diciendo, continúan los atracos, las extorsiones, los secuestros, las desapariciones, los feminicidios, la discriminación, los abusos de poder, la corrupción, la impunidad y el cinismo. Criticar a mi país en un país extranjero me da vergüenza. Pues bien, me trago esa vergüenza y aprovecho este foro internacional para denunciar a los cuatro vientos la aprobación en el Estado de México de la bautizada como ley atenco, ley opresora que habilita a la policía para apresar e incluso a disparar en manifestaciones y reuniones públicas a quienes atenten según el criterio contra la seguridad, el orden público, la integridad, la vida y los bienes, tanto políticos como de las personas. Esto dijo Fernando del Paso al recibir el premio Cervantes. Y lo primero, ley advenco, dijo Peña cuando era gobernador del Estado de México y que ocurrieron estos hechos, el monopolio de la fuerza pública para esto es para aplicarlo cuando se necesite. Eso dijo Peña. Y Fernando del Paso es un escritor pulcro, limpio, planchado, un español, un castellano de primera, pero además es un hombre honestísimo. El hombre nunca se quedó callado ante ninguna injusticia. Para mí no tiene más tacha que como lo vestían demasiado juvenil para que se presentara unas corbatas de aquella, bueno, eso es una tontería. Pero un hombre honesto sobre todas las cosas, escritor magnífico de primera, él conocía el castellano y lo aplicaba espléndidamente desde el principio de José Trigo, ya como escritor consagrado, hasta el final. Lástima que haya muerto tan joven Fernando del Paso. La hija decía que él escogía su ropa. Era moderno. Entonces, sí, sí le gustaba un poco. Decía él mismo, yo sueño en castellano, lloro en castellano, hablo en castellano. Es decir, hacía todo en castellano, por eso lo dominaba también. Que decía todo, quién sabe, yo lo admiro mucho, mucho. Me intrigaba mucho cómo vivía, qué hacía, cómo tendría sus libros, todo eso. Porque era un gran escritor. Pero acuérdense que dijo, Felipe Calderón es un presidente espurio, creo que es la palabra que utilizaban. Y de todos modos fue a recibir un premio de sus manos. Ah, eso no. Y no dijo nada. No había yo, no sabía ese detalle. Y eso, retiro un poquito lo de honesto. Porque el que es honesto lo es, como la mujer honesta lo es. Porque ya sea la mujer o el hombre, dice el son, el agua que se derrama no se vuelve a recoger. Si eso hizo, pues no. No hay que olvidar que él habló ante un zócalo en Guadalajara, lleno, en protesta por el fraude del 2006. Y duro. Duro, duro, duro. Claro. Impactante. ¿Quién sabe qué premio fue el que le dio al gobierno mexicano? Pero con solo darle ese premio, hay que preguntarle a Sabater, que habla de los premios como algo pésimo, porque cooptan los premios, y una y otra, ponen por debajo del que dé el premio, le dan el premio y queda debajo. Y casi siempre dice, no lo merezco, quienes lo merecen son los demás. Entonces, sea el premio que haya sido, no estoy de acuerdo, y retiro un poco mis redes.